Profe, profe, ¿y eso es un juego que hicieron aquí? ¿Acaso? ¡Ay, qué lindo está! Quiero jugar, quiero jugar. ¡Tini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! ¡Ay, sí! Sí lo hicimos acá, mira. Este, miren tan bonito que está. Lo hizo una de mis profes, se llama el juego del átomo. Y este es el inicio, ¿listo? Enseguida le doy clic a la palabra entrar, clic. Me pide o solicita una contraseña, la contraseña es átomo1, átomo1. Y cuando lo envío, me deja pasar. Si no le doy la contraseña correcta, no me deja pasar. Luego, le doy clic acá. Y enseguida me manda unos ecosistemas de algunos avatars, personajes y demás. Impresionante. Y después me puedo devolver lo que estamos haciendo aquí en Cerebrote. ¿Y gracias a quién? Gracias a este gran gestor del conocimiento. Mi profe Cristian David Ceballos Torres. Con quien ayer, con todo y las interrupciones que tuvimos por los temas de energía, se logró hacer un espectacular taller. Maestro, lo quiero muchísimo. Muchas gracias. El maestro nos va a acompañar en un curso. Vamos a montar un módulo de gamificación. Lo vamos a buscar para poder grabarlo. Y bueno, una cantidad de cosas bonitas porque es espectacular. Maestro, un abrazo gigante y un aplauso muy grande. Y estos trabajos que estamos haciendo, que los hicimos acá en el taller y que están hechos. El primero que te mostré es de Danny Patrick. Y el segundo que te voy a mostrar es de José Alvin. Estos te los voy a dejar en la descripción. Recuerda que este, si te pide una contraseña, es a tomo uno. A tomo uno. ¿Listo? Y este, del profe José Alvin, es simplemente espectacular. Miren lo que hizo el maestro. Claro, él fue más allá. Él tiene todo su ecosistema de gamificación ya montado. Él trabaja hace bastante tiempo con esto. Y nos dijo, genial, miren lo que estamos haciendo. Mi José Alvin de Guadalupe, un abrazo pronto. Nos vemos en Guadalupe. Nos tomamos un fresco. Inicio. Las instrucciones, ¿cierto? Dando clic al botón jugar. Iniciar es el reto. Súper bonito. A jugar. Muy bien. Aquí está. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen algunos espacios y usted ya puede ganar o perder. Entonces, este, que es de un ninja, que me pareció súper bonito, puede llegar a ser una de las mejores motivaciones para que sus estudiantes avancen. Esto para introducirlo a lo que vamos a hacer. ¿Listo? Aquí, en Cerebrote con Genial y con el maestro Cristian, trabajamos en esto. Entonces, te voy a mostrar cómo lo hicimos. Entonces, ya deberías tener un avance importante. Y dentro del avance importante que tenemos, espérenme un minuto, lo cargo acá. Dentro del avance importante que tenemos está que toda la planificación ya debe tenerla clara. ¿Listo? Entonces, yo por acá te voy a compartir el reto. Acá lo tengo. Esto es autoría del profe Cristian. Ya te voy a dejar el correo de él acá mismo para que le digas, profe, gracias. Entonces, todo esto que es del profe lo vas a sacar de tu intelecto y puedes sacar las preguntas y las respuestas de cualquier inteligencia artificial. Él utilizó Copilot y le funcionó de maravilla. Entonces, este va a ser el derrotero. Este va a ser la guía. Yo te lo voy a compartir aquí en la descripción de este video. ¿Listo? Ya en la semana pasada te había grabado, y te lo dejo aquí arribita, aquí, te había grabado la cuota inicial, cómo hacer este documentico, que es el fondo, y cómo hacer unos personajes. Por favor, para llegar aquí a donde vamos a estar hoy, ya debes tener al menos los personajes y la gamificación en tu cabeza. O sea, ya debes tener el proceso clarito. Se llama sistema gamificado. Entonces, con este Word lo que vamos a hacer es pasar a hacer lo que mis maestros ya hicieron, que está acá. ¿Listo? Me parece espectacular lo que estamos haciendo y te lo voy a mostrar paso a paso. Paso número uno. Necesitamos tener ya este borrador. Entonces, ya con el Word hecho a tu medida, vamos a pasar a hacer los personajes. Todo eso ya lo habíamos hecho y el ecosistema. Y este ecosistema lo hacemos en Genially. Entonces, lo voy a hacer contigo acá. ¿Ok? Genially, ya en el video pasado y en la clase pasada había quedado listo hasta aquí. Teníamos un personaje, teníamos un fondo y un título. Ahorita lo que voy a hacer es crear otro elemento y luego de crear otro elemento, colocarle la movilidad. Eso se llama comportamientos. Entonces, aquí está. ¿Listo? Este primer ejercicio, ¿sí? Se puede llamar batallando con los números. Sería una batalla muy bonita. Ponle cuidado, ponle cuidado. Voy a bajar aquí un poquito para no taparte la visual. Bien. El ecosistema de Genially, te lo presento, ya te lo había presentado y volvemos. Empieza por una barra de herramientas que está aquí a la izquierda, mírala, acá, grandota. Un área de trabajo que es todo esto, muy bello. Y las páginas. Aquí vas a tener las páginas. Esta va a ser la más importante hoy, acá. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hay una sola página. Vamos a hacer varias páginas. ¿Qué es página? La página es el otro espacio. El otro espacio. El otro espacio. La movilidad que le voy dando a mi estudiante para que vaya donde yo quiera que vaya. ¿De dónde lo saco? De acá. Del Word. Entonces, aquí dice el formato del juego. Se llama Rally de Conocimientos del Profe Cristian que nos mostró ayer. Debes ver la grabación completa porque es espectacular. Y dentro de todo este cuento, él va colocando los desafíos, las misiones, el paso a paso y lo que vamos haciendo. Todo esto debe tener un objetivo que es comunicarle a los estudiantes un concepto. Y ese concepto va a tomar muchísima fuerza porque la motivación de ellos al ver esto es espectacular. Entonces, pasos para esto. Voy a colocarle un título. Aquí a la izquierda, como están todas mis herramientas, en la parte de abajo está la de páginas. Si no te sale, como me sale a mí así tal cual, intenta achicar un poco el zoom. Achicar un poco el zoom. Porque al achicar un poco el zoom, me van saliendo más elementos. Yo lo voy a dejar grande para que tú lo puedas ver sin problema. Pero ya sabes que aquí están todas las herramientas y es gratis. Estamos trabajando con la versión gratuita. ¿Listo? Voy a colocarle un título bonito. Le doy clic a texto. Vengo a esta parte de acá y busco cuál me gusta. Ah, bueno, me gusta este. Le doy clic a este. De una vez me lo arrastra y lo voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Batalla numérica. Si has trabajado alguna vez Canva, eso te va a parecer súper sencillo. Si no has trabajado Canva, lo vamos a ver más adelante el siguiente semestre, te va a parecer un poco complejo. Pero se parece bastante a PowerPoint. Entonces, tú estos elementos los puedes organizar como tú quieras. Les puedes dar color. Les puedes dar forma. Y la parte gráfica, que todavía no la hemos trabajado acá, pero asumimos que necesitamos como mínimo que los textos se vean, pues se soluciona con unos cuadraditos y con unos elementos. Matemática. ¿Listo? Aquí está. Entonces, este negro sobre este espacio. Voy a ir buscando cambiarle color. Doy clic en el color y empiezo a ver cómo se me ve más bonito y empiezo a jugar con esos colores. Toda esa parte gráfica, ya más adelante, todavía no, más adelante la vamos a ver. Estamos pensando en sacar un curso de diseño gráfico para profesores. Entonces, me escribes aquí si te interesaría, ¿sí? Profe, diseño gráfico. ¿Bien? Esta imagen es el fondo. Ya la trajimos de Copilot. Esta imagen es el personaje. Ya la traíamos también de Copilot. Y teníamos por allí, inclusive, algunas insignias. Yo tengo una sola página donde muevo páginas. Acá, recuérdalo. Aquí tengo imagen, recursos, elementos interactivos y demás. Y por aquí abajo está Páginas. ¿Listo? Esta es la bienvenida. Muy bien. Y esta imagen que es grandotota. Voy a achicar un poco la pantalla. Yo la puedo recortar de la siguiente forma. Dándole doble clic. Como en Word, doble clic. Y bajándole o subiéndole el pedacito que quiero trabajar. ¿Listo? Yo la voy ajustando. Lo que queda dentro de los arquitos estos. Lo que queda dentro de este marco. Es lo que se va a ver. Entonces, yo aquí la amplío. Y le doy doble clic y salgo. Miren qué hermosura. Uy, ya. Ay, me emocioné. Me acuerdo del profe José. Me acuerdo del profe Cris. Me acuerdo de Danis. Me acuerdo de todos cómo nos va quedando de bonitos. Así como este tenemos muchísimos, ¿no? Muchos profes ayer nos compartieron los vínculos y me encanta. Entonces, este me va a llevar a otro espacio. ¿Bien? Para que me lleve a otro espacio debe haber un botón. ¿Qué es un botón? Un botón es la unión entre dos páginas. Entonces, el botón es ese hipervínculo. Tú lo conoces probablemente como hipervínculo. Voy a colocar este. Este. Clic. ¿Listo? Tú lo conoces como ese hipervínculo que me lleva a otro lado. Entonces, este botón de acá ya te lo voy a dejar ver más grandote. Este botoncito de acá me da la bienvenida a lo que quiero hacer. Pero un botón no tiene que ser un círculo. No tiene que ser una flecha. Un botón puede ser una palabra, un cuadrado, una forma, la misma imagen. Lo que tú quieras. Aquí en Genial y lo puedes volver botón. Yo voy a volver todo este pedazo botón. ¿Listo? Entonces, este y esto. Mate, híjole. No he podido escribir matemática. Ya, gracias. Gracias por la paciencia. Esperemos que no se vaya la luz hoy. Entonces, de esta página voy a la segunda página. La segunda página, ¿qué tiene? Ah, pues puede presentar los avatars, puede presentar las reglas del juego. Puede presentar algo. Voy a hacer yo las reglas del juego. Vengo a página, aquí en la izquierda, y le digo añadir página. ¿Listo? Entonces, el paso número uno es añadir la página. Le vamos a dar blanco y añadir la página. ¿Qué es blanco? Que no traiga ningún diseño. No quiero diseño, lo quiero hacer yo. Y aquí vamos a tener las lecciones del juego. ¿Listo? O los lineamientos. Texto. ¿Recuerdas que utilizamos esta hace un momentico? Te recomiendo mucho que te cases con algún estilo. ¿Por qué? Porque dentro del diseño es recomendable tener como máximo tres tipos de letra, que ojalá sean dos. Con dos tipos de letra queda muy bien. Entonces, como yo ya le di clic a esta en la diapositiva anterior, aquí le vuelvo a dar clic y empiezo a cambiar las cosas. ¿Qué estoy garantizando acá? Que me genere una unidad visual. Y esa unidad visual me la da por tipografía, por color y por forma. Ya después en diseño gráfico lo vamos a ver. Tú no te preocupes. Pero, si mantienes algo de color, si mantienes algo de tipografía o si mantienes algo de forma, vas a generar esa alianza. Vas a ver que todas las cositas son parecidas. ¿Listo? Introducción acá. Ah, entonces. Sección. Reglas del juego. Mire cómo queda hermoso. Por favor, leer a detalle. ¿Listo? Y las escribes. ¿Cómo las escribes? Entonces, tú puedes hacer esto más pequeño. Esto es como PowerPoint. Aquí arriba me sale el nombre de la fuente. Y aquí me sale el tamaño. Como tengo las dos seleccionadas, no me deja cambiar solo una. Debo seleccionar solo una. Esta se llama Pathway. La puedo hacer más pequeña. Esta se me llama Price. La puedo hacer más pequeña. Y esta se me llama Pathway también. La puedo hacer más pequeña. Y empiezo a organizarme del texto. Tú si eres un líder. ¿Listo? Aquí está. Reglas del juego. Súper bonito. Tin, tin. Recuerda que el estudiante va a ver esto en pantalla completa. ¿Sí? Ahorita te paso esta descripción también para que veas cómo juega, cómo se hace. Sección. Reglas del juego. Por favor, leer en detalle. Este era el color que yo le tenía atrás. Y estos dos colorcitos me sirven. Entonces voy a copiar esto. Copiar. Y pegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dentro de mi línea gráfica yo puedo empezar a hacer una diagramación sencilla. En la que este espacio me sirva para la descripción de las reglas. Y miren que si esta es la página 2. Y tiene ese color y esa tipografía. Voy a subir esto un poquito. Y esta es la página 1. Y tiene ese color y esa tipografía. Vamos bien. Este color de la letra también lo puedo tener allá. No hay ningún problema. Entro acá. Los números de los colores en trabajos digitales se dan por un código que se llama hexadecimal. Que es este de acá. Hexadecimal. Lo que debo garantizar es copiar el mismo número. Copiarlo. Copiar. Clic en copiar. Acá. Y pegarlo allá. Cuando yo lo copio y lo pego allá. No tengo opción de pérdida. Porque. Cuando las cosas pasan en cerebro. Te pasan bien. Miren que quedo del mismo color. Bien. Como yo tengo mi personaje. Lo puedo tener en varias posiciones si quiero. También me lo llevo para allá. Copiar. Y pegar. Voy a escribir. Ay no. Espérate que me estoy metiendo acá. Miren esa belleza. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Vamos bien. Vamos muy bien. En este lado voy a escribir las reglas del juego. Entonces para escribir en ese lado las reglas del juego. Debo ir a texto de nuevo. Listo. Buscar. Qué quiero. Si un título, un subtítulo o texto de párrafo. Yo quiero texto de párrafo. Lo pongo acá. Lo amplío. Al tamaño que se pueda. No gigante. No gigante. Recuerda que después de los cuarenta es que nosotros no vemos la letra pequeña. Pero los niños casi siempre la ven. Entonces se recomienda que no supere las dieciocho. Los dieciocho puntos. Dieciocho. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que aquí yo tengo un tipo de letra. ¿Lo ves? Padway. Debo mirar si esta es Padway. Source. No. No me sirve. Tengo que ir a buscar Padway. 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 Acá la tengo, papá. ¿Por qué? Porque mi ojo ya con los años se va acostumbrando a ver detalles. Y el profe puede ser súper detallista. Ese detalle hace que las cosas pasen muy bien. Entonces le doy clic acá. Lo puedo pintar inclusive de blanco. Y empiezo a escribir todo el reglamento del juego. Debe ser paso a paso. Se lo puede solicitar a GPT. Lo puede solicitar a cualquiera. Y ahí vamos muy bien. ¿Listo? Ahora ojo. Viene la magia. Cuando yo estoy acá. Necesito pasar acá. De acá. Esto. Va a pasar. Cuando yo le de clic. Clic. Cuando yo de clic sobre esto. Cualquier pedazo de ahí. Va a pasar a esta página. Pero cuando lo reciba esta página. Le va a pedir una contraseña. ¿Para qué es la contraseña? Para darle dinámica al juego. Los divierte bastante. Y es muy bonito. Porque de una vez empiezan a sentir que están entrando algo. Entonces esa contraseña se la vamos a generar. Pero se le genera esa a la página 2. No a la página 1. Si le generas contraseña a la página 1. Cuando vaya a entrar. A ver todo el ecosistema. Va a tener el problemita. De que le pide la contraseña. Y si no se la sabe bien. Por lo general dejamos esta desbloqueada. Y le ponemos la contraseña desde la página 2. ¿Dónde le cargo la contraseña? Entonces para que ingresen a esta página. En estos tres puntos de acá. Mira donde lo tengo. En estos tres puntos de acá. Si. Voy a cambiar de color. Algo más vistoso. Acá. Estos tres puntitos de acá. Van a ser los que indican ese password. ¿Ok? Clic en los tres puntitos. Ahí vamos. Añadir contraseña a la página. A la página. ¿A cuál? A la 2. Clic. ¿Cómo se va a llamar? Sencillísima. Sencillísima. Cerebrote. Con la C mayúscula. Ojo con esto. Si ahorita que se lo comparta. O sea no le coloca la C mayúscula. No le sirve. Cerebrote. Con la C mayúscula. Crear contraseña. Y miren tan bonito lo que pasó acá. Me corro acá. Y me dice. Cerebrote. ¿Esta es la contraseña? Sí. ¿Qué aspecto quieres que tenga? ¿Qué color de fondo quieres que tenga? Va a ser azul. Pero tú puedes definir el color que quieras. ¿En pro de qué? En pro de que se vea bonito con tu presentación. Ese amarillo con este rojito. Se ve bonito. ¿Listo? Todo esto que dice aquí. Esta página necesita contraseña de acceso. Eso lo hace solito. Genial. Y tú no te preocupes. Yo solo le coloco la contraseña. Y ya está. ¿Listo? Cierro esto. Dándole clic afuera. ¿Cuándo lo vuelvo a abrir? Aquí me salió una llavecita. Cuando lo necesite. La siguiente página que yo creo. Si la voy a crear. Ya no tiene contraseña. Va a ser solo esta. Y de esta. En la llavecita que te sale aquí. Puedes movilizarte. Entonces. Esta llavecita indica que esa página tiene contraseña. Le damos clic a la contraseña. Si la queremos cambiar. Si la queremos actualizar. Lo que sea. ¿Listo? Recuerda. El que te voy a pasar. Se llama cerebrote. Ahora necesitamos que funcione. Si quieres quitar la contraseña. La picas acá. Acá. Aquí eliminas. Ups. Acá. Ahí hay una basurita. Eliminas la contraseña ahí sin problema. ¿Listo? Vamos a mirar si sí funciona. Para que funcione. Vamos a empezar a hacer la usabilidad. La jugabilidad. Y con eso vamos llegando. Al siguiente elemento. Para cerrar este resumen de ayer. Gracias Chris. Un abrazo de verdad que lo quiero muchísimo. Eres brillante. Para mí. Cuando no tengo seleccionada. Ninguna opción. Se me activan aquí. Aquí a la derechita. Unos puntitos que se llaman opciones del documento. Antes de darle comportamiento al documento. Le tengo que decir que es un documento de tipo web. ¿Y dónde se lo doy? Ahí. Entonces acá yo tengo el tipo de presentación. Si es vertical, horizontal o cuadrada. Tengo la medida. Déjale esa. Si no sabes de medidas. Después algún día en la vida lo veremos. Pero. Si no sabes de medidas. Déjala esa. Que es más o menos la estándar acostada. Me habla de transición y de navegación. Lienzo es el tamaño del lienzo. La pantalla. ¿Listo? Transición tiene que ver con. Si hay horizontalidad o verticalidad. O sale centrada. Eso deja lo quiético. ¿Sí? Y esta. Que es la importante para nosotros ahorita. Se llama navegación. ¿La navegación estándar nos sirve? Sí. Yo le doy siguiente, siguiente, siguiente. Como a PowerPoint. Pero quiero darle botones. Y para que él reconozca que los botones funcionan muy bien. Tengo que darle clic a micrositio. Clic en microsite. Porque con esto él entiende. Ah, estos señores de cerebro. Te la tienen clara. Van a utilizar botones. También puedes hacer presentación de videos si quieres. ¿No? Quiero un micrositio. ¿Listo? Y doy clic por fuera. Para que él ya entienda que es un micrositio. Entonces, paso número uno. Ya desde acá creé la página. Paso número dos. Le coloqué la contraseña. Y paso número tres. Configuré que fuera un micrositio. ¿Listo? Me falta el paso número cuatro. Y casi final. Cuatro. Ah, híjole. Debo decirle a este pedacito que va a ser un botón y que me lleve acá. ¿Listo? Quiero que esto me lleve acá. Le doy clic al elemento que quiero volver un botón. Va a ser el cuadrado grande. Y aquí arribita sale un dedito. Si lo ves, un dedito. Mire, ahí encima mío. ¡Uy! Ahí. Clic en el dedito. Se llama añadir interactividad. Y me sale el menú de la magia. Nada por acá. Nada por allá. Magia. ¿Qué quiero hacer con ese botón? Ir a la siguiente página. ¿Listo? Todo esto lo vas a revisar. Profe, yo quiero que cuando le dé clic suene algo. Audio. Profe, yo quiero que cuando le dé clic oculte algo. Ocultar. Yo quiero que muestre. Yo quiero que amplíe. Yo quiero que me lleve a un video. Yo quiero una ventana. Yo quiero una etiqueta. Ay, me emociono. Pero no se me emocione. Todavía. Vamos a ir a la siguiente página. Clic en ir a página. Y me pregunta. Me voy a esconder acá. Oiga Luis. ¿A dónde quiere que ese botón lo lleve? ¿A la siguiente página? ¿A una en específico? Entonces yo le voy a decir. ¿A una en específico? Pero fíjate. Que acá. Ay. Y, 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 y. Espérenme. Que se me salió. Fíjense. Fíjense que acá. Me salió la llavecita. Entonces me está diciendo. ¿Quiere ir a esta que tiene contraseño? Yo digo sí. Entonces cuando yo le digo. Ir a página. Le doy clic a la página que quiero ir. Y guardo. Guardo. ¿Listo? Vuelven a verme. Vamos bien. Ay. Qué nervios. Ya. Si usted logró esto. Escríbame. Profe lo logré. Yo lo felicito. Y todos lo felicitamos. Porque aquí ya tiene la solución a sus problemas. Bien. Esta nubecita de aquí arriba. Es la de guardar. Cuando le das clic. El guarda. Y cuando no le das clic. Pero esperas un momentico. El guarda solo. Entonces. Genial. Y funciona con auto guardado. Si se llegue la luz como ayer. Se nos fue a nosotros. Hoy ojalá no se vaya. Se guarda. Y se guarda solo. Pero no sobra que le des un cliccito. De vez en cuando. ¿Listo? Aquí vas a colocar el título. Entonces. Batalla numérica. Por lo general. Los títulos. No se recomiendan. Tan largos. ¿Sí? ¿Sí? O batalla sexto. Puede ser. Para que tú lo identifiques. ¿Para qué lo necesitas tú? El título. Para que como vas a tener mucho Genialist. Porque te va a encantar esto. Y vas a hacer muchos. Los empieces a identificar. Después miraremos cómo los metemos en carpetas y demás. Y lo presento. Clic en presentar. ¿Bien? Y cuando yo tengo el presentar. Me sale el elemento. Ah. No te mostré la animación. Ya te la muestro. Aquí. ¡Ay! ¡Qué linda mi niña! Que se va a ir al juego de la batalla de matemáticas. Y cuando yo le dé clic acá. ¡Tototón! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Sí! ¿Recuerda la contraseña? Ay. Ya no me acuerdo cuál era. Ya me acordé. ¡Cerebrote! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cere-brote! Clic en siguiente. Y... ¡Pasó la magia! ¿Bien? Ya le voy a mostrar el ejercicio de mover la niña. Me devuelvo. Lo voy a hacer rápidamente. Clic en el botón. Clic en el botón. Cerebrote. Siguiente. ¡Tu-tu-tu-tun! ¡Ja! 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 Y si le coloco una contraseña que no está bien. Le voy a colocar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pam-pam! Le voy a colocar otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pam-pam! No, ninguna otra contraseña. No, ninguna otra contraseña. Solo cerebrote está. Profe, necesito que esa contraseña sea parte del juego. Porque yo quiero que no pasen hasta que no tengan claro algo. Entonces, ponles un acertijo acá. Colócalos una adivinanza, una multiplicación, una suma, no sé. Y la respuesta es el código. Profe, la contraseña, yo no sé. La contraseña estaba en la página uno. Si usted no la descifró, lo siento, amigo. Salud para quienes ya llegaron hasta acá. Salud desde Cerebrote, mi profe. Si está aquí en esto ya, ya está allá. Ya pasamos el charco. Salud. Por su salud y por la mía. Y espero tomarme un café muy pronto con usted. Espectacular. ¡Listo! Ya no lo alargo más para que no se me vaya el domingo. Ahí usted tenga otras cosas que hacer. Reviso. Este botoncito está bien. Si yo le doy clic a todos con Shift. Shift es la tecla que tiene una flechita para arriba. La segunda de abajo para arriba en su teclado. La tecla que tiene una flechita para arriba se llama Shift. Si yo los selecciono todos con Shift, los puedo agrupar. ¿Cómo los agrupo? Dándole clic derecho. No me alcanza a salir ahí por la pantalla. Bueno, dándole Control-G. Control-G los puedo agrupar. ¿Sí? Control-G. Uno, dos, tres, cuatro. Control-G. Y me dice, ¿quieres agrupar estos elementos? Perderle a la interactividad y la animación. Si la puede tener. Le digo, sí, agruparlo. Espéreme para que miren lo que salió. Le digo, sí, agruparlo. Y le voy a volver a dar la interactividad. Lo selecciono. Le digo que este elemento va a añadírsele a la interactividad de la página. Listo. Me faltó mostrarte la animación. La animación es bastante sencilla. Selecciono el elemento. Y aquí arriba, por lo general, eso no tiene nada. Por lo general, tiene ninguna. ¿Sí? Voy a correrla. Y voy a hacer que este entre de izquierda a derecha. Entonces, selecciono el elemento. Y aquí, en esta llavecita que sale como fuego, le doy clic. Y le digo, ¿qué quiere hacer? Una entrada, un continuo, una salida, que haga una vuelta, que tenga algún efecto. Entonces, yo le voy a decir que entre. Y que entre, ahí me muestra, encendiéndose. O que entre enfocándose. O que entre dando botes. Esta me gusta. Clic en botes. Listo. ¿De dónde quiere que entre? ¿En el centro? ¿De la izquierda o de la derecha? Como mi niña va a entrar de la izquierda. De la derecha, perdón. Yo voy a hacer que este entre desde la izquierda. Clic. Y ya. Aquí está la velocidad. Si lo quiero lento, rápido. ¿Listo? Me vuelvo a poner acá. Le digo, presentar. Y miren tan divino lo que va a pasar. ¿Listo? ¿Sí ven que los numeritos entraron? Bien. Acá, a mí, pues tú me dirás ahora más adelante si te sale. A mí me está, me falta actualizar porque en este momento no entra, pero es por mi visualizador. Espero que al tuyo si te salga y me cuentas. Ahí está. Ya tengo la página 1, ya tengo la página 2. ¿Qué me falta? Vamos a revisar los referentes. A ver qué pasó. Clic en entrar. Contraseña, átomo 1. El átomo, bienvenidos. Este ya lo tengo. Y aquí mi profe le dio otro botón de menú para llevarlo a los avatars. ¿Listo? Y luego, le dio atrás. ¿Sí? O si le da clic a cada avatar, lo va a llevar a los niveles del juego. Entonces, este es el pedacito que falta. Pero no voy a ir hasta allá porque tú ya lo debes ajustar. Entonces, botón 1, botón 2. Este me va a llevar a la siguiente página. Y aquí van a estar los avatars. Entonces, texto. Título. Avatars. Profi, ¿para qué son los avatars? Lo decíamos ayer, para darle rol a los equipos. Darle rol a los equipos. Entonces, cada equipo puede hacerse dueño de un avatar. ¿Listo? Aquí en imágenes los puedes cargar. Yo voy a cargar simplemente recursos para que los tengas ahí claros. Este va a ser un avatar. Este es el otro. Este es el otro. Ya los tengo. Pero para efectos de rapidez y que no se me demore mucho van a estar. Y lo que voy a hacer es que desde la página 2. Me mande a la página 3. Voy a hacer otro botón acá para que me lleve a esta página. Aquí yo ya lo podría dejar porque tú ya lo sabes hacer. ¿Listo? Clic. Entonces, elementos interactivos o imágenes o recursos. Lo que usted quiera lo puede devolver un botón. ¿Bien? Entonces, yo voy a volver botón este recurso. Un cuadradito normal. Un círculo. Un círculo. Lo voy a pintar de azul. Y este va a ser el botón. ¿Sí? Me voy a correr yo para que no estorbe lo que estamos haciendo. Aquí está. Este botoncito va a ser el que va a dar movimiento hacia allá. Y este triangulito va a ser el que me va a dar la oportunidad de devolver. Entonces, este que va a ser rojo, me devuelve a la página anterior, este, y este que es azul me lleva a la página siguiente. ¿Listo? Le doy clic. Miren, vengo a páginas y quiero ver. Ah, tengo que llevarlo a esta. Le doy clic a este. Le doy clic a la interactividad. Ir a la página, ¿a cuál? A la 3. Clic, guardar. A este de aquí arriba le doy clic. Le doy interactividad. Y le digo a dónde me quiere llevar a la anterior, que es la 1. Guardar. A este lo copio y me lo llevo para acá. ¿Para qué? Porque voy a necesitar volver también. Bien, miro que cuando copio y pego me guarde la interactividad. Ir a la página 1. Sí, está muy bien. Bien. Y ahora, para finalizar, mis queridos cerebrotes del alma, que adoro. Le digo presentar. Él se actualiza, el mismo vínculo se va a actualizar. ¡Ay, ya entró! ¡Yus! Ya entró. ¿Sí vieron que entró? ¡Ay, qué emoción, amigos! Me encanta. Esto es un botón. Vamos al segundo elemento. Me pide una contraseña. Cerebrote. Y. ¡Espectacular, amigos! Cerebrotes. Este me va a llevar a dónde adelante. Entonces, este, cuando me sale el dedito, me lleva adelante. Clic. Hermoso. Y este me lleva atrás, pero me lleva atrás a la página 1. Clic. Divino. Ya tú vas a empezar a entender esa movilidad y es súper bonito. Clic. Cerebrote. Pasar. Siguiente. Muy bien. Y ahí vamos bien. ¿Sí? Falta llegar a la tabla de clasificación, pero la tabla de clasificación es súper sencilla. En una de estas, en una de estas que están aquí a mi izquierda, voy a crear otra página. Espere que no sé si se ve allá. Voy a crear una siguiente página. Y en esa siguiente página, voy a ir a los elementos interactivos y empiezo a buscar elementos. ¿Listo? Aquí hay relojes, hay cronómetros. Pruébalos. Espectacular. Porque en las gráficas interactivas hay varias que nos sirven. Y estas que nos sirven pueden ser barras de columnas, velocímetros, anillos, líneas o puntos. Tú eliges cómo les vas a dar a ellos la puntuación que les quieras dar. A mí me gusta, y es la que utilizó Christian, esta de barras apiladas. ¿Listo? Y aquí es en donde les empiezas a dar las puntuaciones, pero se hacen de manera manual. ¿Listo? Entonces, ítem 1 se va a llamar equipo 1. Ítem 2 se va a llamar equipo 2. Ítem 3 se va a llamar equipo 3. Esto es igualito a Excel. Entonces, prueba 1. Prueba 2. Prueba 3. Prueba 4. ¿Cuántos puntos sacó el equipo 1? Ah, 10. El equipo 2, 17, 15, 20. Equipo tan, 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 tan. Y miren lo que me está mostrando. ¿Listo? Entonces me está dando ahí los puntajes. La idea es llegar hasta acá, pero tú lo vas cuadrando, está dentro de su sistema de gamificación, esa calificación. Si esta de barras no te sirve, entonces puedes utilizar solo columnas sencillas. Solo columnas sencillas es más sencillito porque le va mostrando la puntuación. Cuando le das doble clic, te saca la pantallita de edición. Doble clic. ¿Listo? Entonces, ítem 1, equipo 1. Aquí van a ir los nombres, ¿no? Si se llama el equipo de los avatars, los cerebrotes. ¿Sí? Equipo 2, equipo 3. Y ahí están. Tú les vas mostrando y eso tiene que ser transparente. ¿Qué es transparente? Que ellos a lo largo de todo el juego deben ir conociendo sus puntajes. ¿Listo? Prueba 1. Estos fueron los resultados de la prueba 1. ¿Ok? Ay, profe, y entonces esto. Yo le puedo cambiar el color. Claro. ¿Recuerdan dónde estaba mi color inicial? Páginas. Color. Este colorcito de acá me gusta y me gusta mucho. Copio el nombre del color. Copiar. Me voy a mi gráfica. La selecciono haciendo doble clic. Y este color de acá, pegar. ¡Qué cosa espectacular! ¡Uy! Me encanta. Lo pongo acá. Luego le hago un cuadrito amarillo detrás. Bien bonito. Recursos. Cuadrado. Clic, 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 clic. Acá. Me va a tapar el elemento porque está en la capa superior. Entonces lo más sencillo es pasarlo atrás. Pero para poderlo hacer necesito este elemento de acá arriba. Entonces el organizador se llama ordenar. Clic en ordenar. Y el último de la derecha lo pasa detrás. Ya está. Profe, ¿no se ve el gris? ¿Por qué no iba a ser gris? Iba a ser amarelo. Amarelo. ¡Oh! ¡Oh! Y empiezo a mirar cuál me sirve. Si me servía el blanco. Si me sirve el verde. O el azulito. Porque recuerden que yo ya tengo ahí unos colores con los que puedo trabajar. Aquí le pongo el título. ¿Cierto? Entonces mi título. Recuerden cuál utilizamos. Este. ¡Puntajes! Esto lo puedo borrar. Y aquí le colocamos. Actualizado. Aprueba 2. Listo. ¿Qué tenemos? Puntajes actualizados. Aprueba 2. Para que ellos sepan, debemos ser muy transparentes. ¿Listo? Aquí estamos. Team. Esto sí lo va actualizando usted manualmente. Profe. Cada vez que venga, le da doble clic a esto. Y va cambiando los puntos. ¿Sí? Si quiere hacer otras tablitas, las va haciendo. Pero seamos bastante transparentes en esto porque, si no, se van a presentar unas dificultades. Desde donde llamo esto, en todas las páginas, pudiera ir un botón que se llame puntajes. Entonces, de esta en adelante, yo hago un elemento interactivo. ¿Sí? Que puede ser un botoncito. Este. Ir a la página. Ver puntajes. Clic. Guardar. Lo copio en este y lo copio en todos los que quiera. Y le digo a mis estudiantes, cuando quieran ver los puntajes, le hacen clic aquí. ¿Bien? De puntajes. Me voy a llevar este. Copiar. A puntajes. Pegar. Para que sepan que tienen que volver. Este botón me quedó muy gigante, ¿no? La idea es hacer una manito bonita. Algo que se devuelva. Y ya tengo. El elemento. De la siguiente forma. Entra a batalla numérica. Me encanta. Súper bien. Grado sexo. Ahí iría el logo de cerebrote. Ahorita se lo coloco. Tiene toda la razón. Elementos. Imágenes. Imágenes. Voy a saber si tengo el logo de cerebrote. No. Clic en subir imagen. Desde este dispositivo. Voy a buscar acá el logo cerebrote. Ah, acá lo tengo. Cerebrote. 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 Tiki, tiki. Aquí lo tengo. Blanco. Hermoso. El carga. Me va a cargar aquí en un momentico. Mírelo. Y lo pongo acá. ¿Cierto? Ya, usted es un diseñador profesional. Entonces no tiene ningún problema. Logo cerebrote. Y ahí ya está. Entonces, cuando yo le digo presentar. Que te lo comparto aquí en la descripción del video. Vas a tener esto. ¿Listo? Clic. Cuando le doy clic. Vamos al siguiente. Cerebrote. Muy bien. Enter. Puedo pasar. Aquí encima mío está el botón. Puedo pasar al siguiente. Me puedo volver. Siguiente. Avatares. Muy bien. Recuerden que este de acá me lleva a la tabla de puntuaciones. Hermoso. Y me devuelvo. Ay, qué bendición de Dios. Ahora miremos el referente. Me falta la página de los niveles. ¿Cierto? Aquí con colorcitos y demás cosas. Y que cuando yo entre a cada nivel. Me desarrolle las pruebas. ¿Cuánto me demoro haciéndolo? En un día sale. Sin problema. Ya este del profe con videos y demás. Me puede demorar un poquito más. Pero el nivel es súper bonito. O sea, miren tan bonito. Le cargo videos. Le cargo todo. Se llama Ninja Quiz. Y después de que lo manda al video. Le hace. Ve a la grabación. Y luego de que ve a la grabación. Bien. Y contesta. Si le queda mal. Le quedó mal. Si le queda bien. Le queda bien. ¿Listo? Mal, mal, mal. Y bien. ¡Wow! Eres un Ninja Quiz. Con eso mis profes. Vamos llegando al cierre de este resumen. Es bien, bien interesante para nosotros. Poder llegar hasta allá. Es bien querido. Por parte de nuestra comunidad. Poder acercarnos a la presentación de estos espacios. Es magia lo que estamos haciendo. Es espectacular. Es totalmente interactivo y dinámico. Y lo mejor que hacemos. Y por qué sacamos tiempo de los domingos. Para tomarnos el cafecito con ustedes. Porque si usted, mi profe. Que es el que está criando las nuevas generaciones. Le mete amor a esto. Le mete ganas. Le mete pasión. Claro, hay que meterle un poquito de tiempo. Pero es que el tiempo que se va a cargar aquí. Se va a descargar peleando con el grupo. Es decir. Lo que usted hacía habitualmente. De póngame atención. Ya no lo va a hacer. Entonces la voz que estoy invirtiendo en estos 45 minutos. Ya no la voy a tener que gastar después. Porque cuando usted los haga solos. Se va a motivar. Y es usted después el que me va a enseñar a hacer eso. Como el profe José Alvin. El profe José Alvin nos mostró esto ayer. Súper guau. Sé que la profe que tiene esto. Sé que el profe que tiene el de biología. Sé que el profe que tiene el de matemáticas. Sé que todo el resto de profes. Ya la siguiente semana. O la otra. O la otra. O cuando lo hagan. Me van a decir. Uy profe. Descubrí tres cosas más. ¿Por qué? Porque los dejé motivados. Los dejé conectados. Los dejé con punta. Y cuando yo lo dejo con punta. Mi estudiante. Mi estudiante va a tres kilómetros más allá. Eso es cerebrote. Esta es una realidad importantísima. La gamificación llevada en varios elementos. Vamos a grabar un curso. Para con el profe. Y si eres parte de esto. Que se llama certificación. En un diplomado muy bonito. En docencia en la era digital. Ya tienes la oportunidad de optar por el título completo. Este sería el módulo cinco. Si no. No importa. Haz tu sistema gamificado. Que todo es espectacular. Yo soy Luis Fernando. Él es Cristian. Aquí lo tenía. Y estamos. Uy. Espéreme que quedé encima de Cristian. Qué pena con Cristian. Y estamos súper orgullosos. Felices y convencidos. De que la educación con amor mejora. Conviértete en ese profe que quisiste tener. Un abrazo del cerebro. Cristian y yo. Y toda la comunidad en general. Los despiden en este fin de semana. Descansen por favor. Y cualquier cosita que necesiten. Totalmente a la orden. Déjenme los comentarios en los videos. Si les gusta lo que estamos haciendo. Hasta pronto. Somos Cerebrote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!